El señor Chávez de la historia de José Manuel José de Juan Juan de Rolón. Chávez es instituciado en Historia, con un lado internacional de fin de carrera, doctor en Historia, de Doctoral, la nueva población de San Carlos, Bédica de León, 1574-206, fue premiada en un curso internacional público de méritos por el Ministerio de Defensa y la Recomberación de Vicentenario, coordinado de Carlos Cartero, en 1988. Es profesor del Departamento de Economía General, en el área de Conocimiento de Historia y de Uniones Económicas. miembro de la Comisión Española de Historia de la Contabilidad, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, comprobante del Grupo de Investigaciones Internacionales de Estudios Históricos y Económicos sobre la Empresa, MGS, es actor único, en colaboración de siete libros y de seis trabajos de investigación, datos de encuentros, científicos, redes universitarias, etc. Ha impartido cursos, universitarios y conferencias, a Mata en España, Francia, en la Tierra, Suecia, Italia, Portugal y Malta. Ha participado en un salario de congresos y seminarios, en realidad de ponente, comunicando asistente. Como director o coordinador, ha organizado 17 en cuanto a científicos. Es actor único en la exposición de puertos españoles en la historia, organizada por el Centro de Estudios Históricos de la República y el Urbanismo, colaboración con el Instituto de la República y el Instituto de la República y el Centro de Estudios y la Administración de las Públicas. Ha sido organizador y primer director del Máster Universitario en Creción de la Administración de Madrid en Portuaria de la Universidad de Cádiz. Es director del equipo ordenador de los Fondos Documentales Históricos del Puerto de Cádiz y redactor del correspondiente inventario, así como un factivo fotográfico y de diseño y desarrollo de la base de datos informáticas de los mismos, componente de los equipos rectorales de la Universidad de Cádiz, ocupando los cargos académicos de el Secretario General de la Universidad y de director de la Escuela Universitaria de Estudios Políticos y Económicos del Campo de Cruz del Altar, así como director general de la Vigilante de Raciones Institucionales. Una de sus líneas permanentes de investigación está centrada en los formos de Ursoe, en los escenarios de Marina Españoles del siglo XVIII, estudiando particularmente los procesos de organización, producción y transferencia de tecnología. Está en posesión en la Cruz del Mediterráneo. No hay un currículum que justifica más que sobradamente su felicidad con nosotros y lo agradezco muy sinceramente al profesor González, que esté con nosotros en Ferrol, que es secretario de la Universidad de la Ciudad, querida, y que conoce a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Sean mis primeras palabras de agradecimiento sincero a la Universidad de La Coruña y al Ayuntamiento de Ferrol por la invitación que se me cursó para participar en este congreso, que acepté encantado. En segundo lugar, quiero dejar constancia de la satisfacción que me produce encontrarme en Galicia y rodeado de amigos y colegas de tan elevado prestigio académico. Al respecto, considero la enorme fortuna que tenemos cuando alguien nos regala en una conferencia el resultado de tantas estancias en archivos, de años de investigación documental, de miles de lecturas, de tan enorme tiempo ocupado en el estudio y en la reflexión, en la redacción de textos, etc., etc., para entregarnos generosa y desinteresadamente el fruto de un trabajo árduo en extremo. En consecuencia, me siento muy honrado al formar parte de un evento como el presente en el que se homenajea al insigne don Jorge Juan. Considero que existen conmemoraciones que no deben pasar desaperseguidas y recordar el nacimiento de una de las mayores figuras de la España de las nubes, de la España de la razón, es una de ellas. Una sociedad se valora por lo que recuerda y se desvalora por lo que olvida. En esta ocasión, no relegar al olvido la vida y la obra del marino alicantino es un asunto obligado, pero que podría haberse dejado pasar sin pena ni gloria. Más, en el caso concreto de Ferrol, aparece quien, dotado de una especial sensibilidad, es capaz de reunir a 19 investigadores y estudiosos de primer orden en esta ciudad departamental para que reunidos presenten estudios de disciplinas variadas, cuyo articulador es el ilustre hijo de Novelga y la marina de su época, hasta el punto de ser este el más importante encuentro científico de los realizados con motivo del tricentenario. Apreciado Reyes García Hurtado, esto queda aquí y permanece para siempre. Y que es, que dirían los clásicos. A esta ciudad le queda el honor de haberse sabido homenajear a don Jorge Juan tres siglos después. No queda pues atrás el dedado de la negligencia. Ojalá tuviésemos, otros, la fortuna de contar en puestos similares a personas como los ferrolanos, que tiene en su consellero de Cultura en Universidad, artífice y coordinador de este Congreso, en la que tan acertadamente se une la vocación universitaria y la del servicio público. Bueno, voy a tratar un tema de tecnología en la cual la figura de Jorge Juan es muy importante. No voy a hablar de él nada más, únicamente he traído este retrato tan atractivo de él con Caballero de la Arden de Malta y los dos ámbitos en los cuales destacará el alicantino, cual es el mundo de la marina, de la construcción naval. Ayer pasábamos una tarde en Plenida, ¿verdad?, donde tres grandes especialistas nos contaban cosas maravillosas sobre el trabajo del buque, sobre toda su labor como gran ingeniero naval. Y luego el ámbito científico. Esta fotografía es del Observatorio de Marina. El Observatorio de Marina, que está hoy en la ciudad de San Fernando, en la antigua Isla de León, a donde se transfirió desde la ciudad de Cali, siendo el mentor del mundo. Esta es la marina de la Ilustración, la marina de las Lourdes, la escuña de la Pazón, la escuña posible, ¿no?, de una modernización profunda, la unión entre ciencia, técnica, sistemas de aprendizaje, sistemas productivos modernos. Una marina que todos los que nos hemos dedicado a ella, que estamos, pues, enormemente ilusionados con el estudio y cada día nos sorprende aún más. Yo voy a hablar de... voy a empezar hablando un poco sobre el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es un componente, un ingrediente primordial del desarrollo económico. Y el triunfo o fracaso de las innovaciones viene determinada por la conducta social. Normalmente, cuando se presenta un cambio tecnológico, se pueden desarrollar ante él dos tipos de actitudes, o a favor de la innovación, es decir, actitudes no tecnológicas, o actitudes tecnofóbicas. Las actitudes tecnofóbicas pueden surgir condicionadas por las incertidumbres que son inherentes a todo cambio tecnológico. Estas incertidumbres se presentan porque intrínsecamente está toda tecnología en una fase muy primitiva, porque su impacto futuro previsto es muy escaso, o nulo casi, porque depende el cambio tecnológico del agregado de otras tecnologías complementarias, e intrínsecamente porque cuando aparece el cambio tecnológico está por demostrar su capacidad de éxito, porque, y esto es muy importante, entra en conflicto con un sistema tecnológico ya existente y se presenta como competidor y sustitutivo de lo que ya se conoce y domina, también porque precisa un largo periodo de tiempo para ser absorbida la nueva tecnología y además conllevará cambios organizativos y sociales, lo cual puede producir resistencia, y también porque todo cambio tecnológico no depende propiamente de su exclusiva utilidad tecnológica, sino también de su utilidad económica. La Marina Española del siglo XVIII surgió, como es sabido, en el año 1717 y la función principal fue proteger las rutas marítimas que aseguraran el tráfico comercial y las comunicaciones entre España y sus colonias ultramarinas. La absoluta dependencia de la economía española, de las remesas de plata, el Imperio Español es esencialmente un imperio mineral, obligó a poner el mayor cuidado en levantar una marina militar moderna que, como sabemos también, partió prácticamente de la nada y se desarrolló a lo largo de la centuria decimoséptima configurándose como un sistema organizativo propio muy complejo y además extraordinariamente costoso. La necesidad que tuvo, pues, la Marina Española de competir con las otras dos grandes potencias armadas del siglo XVIII condicionó que en su seno apareciese y se fortalecieran las actitudes pro-tecnológicas. Los marinos españoles del momento no podían quedar atrás en la carrera por la innovación y esto llevó a que los elementos tecnofóbicos quedaran relegados en buena medida. De ahí que no fueron muy importantes las resistencias al cambio y que las existentes estuvieron muy bien controladas. Por otra parte, la innovación tecnológica supuso un refuerzo del prestigio y del poder social de los que la propusieron, aceptaron y la desarrollaron. Pero esta disposición favorable tuvo su techo en el mantenimiento del estatus quo que detentaban los grupos privilegiados de la misma. No obstante, la reasignación del poder que es consustancial a todo cambio tecnológico se efectuó en la Armada Española no en un sentido de distribución del mismo sino de concentración. Esto resultaba lógico dado el carácter estamental de la sociedad del momento fundamentada en el privilegio. Como es sabido, el drama de los ilustrados españoles fue intentar cambiar sin alterar las estructuras y el saldo final sería el fracaso del propio reformismo. Absolutismo y centralización favorecieron la aparición de actitudes pro-tecnológicas y que la tecnología se transfiriera fundamentalmente del extranjero y que se captaran técnicos. Hoy sabemos a través de los estudios de historia de la tecnología que la mejor manera de transferir la tecnología es captar al técnico y esto fue también se habló mucho de ello la labor fundamental del famoso viaje de Cortejoano traer constructores navales que transfieran su saber hacer a nuestros astilleros. Esto se completó también con viajes de estudios al extranjero que conocemos algunos pero tuvieron muchos más en el cual cómenes preparados viajaron cartando información y transfriéndola luego en su regreso trayendo libros etc. El itinerario tecnológico de las máquinas de vapor en la mayoría española del siglo XVIII siguió el camino siguiente. La consecución de información directa provino mayoritariamente de Inglaterra era lógico porque era el país que tenía el mayor desarrollo tecnológico de este tipo de máquinas pero curiosamente la bibliografía respectiva fue francesa Una vez que llega la información desde Inglaterra y que se leen los libros franceses habrá un desarrollo un incremento de la formación teórica a través de un estudio científico y técnico ya en el interior de España y también la experiencia práctica a través del principio del ensayo del error llegará a que se domine esta tecnología de las máquinas que vamos a llamar de primera generación las máquinas de vapor las máquinas atmosféricas hasta tal punto que las máquinas de primera generación que se fabrican en España en el siglo XVIII en el seno de la Armada todos son técnicos españoles la máquina esto bueno quería decirse una cosa que es conocida por la mayoría de ustedes pero lo voy a recordar y si alguien no tiene por qué saberlo no lo supiera la máquina atmosférica que llamamos es la máquina de Neucomen la máquina de Neucomen que ha sido pues el es el desarrollo de las famosas máquinas de Saberi que Neucomen es el hombre que llega a hacer vamos a llamarle eficaz y relativamente eficiente la primera aplicación de la fuerza del vapor al movimiento se aplica originalmente al desagüe de las minas y es una máquina pues con muchísimos problemas hay una gran pérdida de vapor potencial al producirse la condensación en el cilindro ahora lo veremos un poco en imágenes luego pues serán sustituidas estas máquinas por las máquinas de segunda generación lo que conocemos como el nombre de máquinas de doble efecto son las máquinas de Watt Watt es uno de los grandes de la tecnología mundial universal y él va a aplicar a las máquinas Neucomen tres innovaciones fundamentales la primera el condensador independiente la segunda la doble inyección y la tercera la conversión del movimiento vertical en un movimiento oscilante rotatorio a través del sistema que se llamó Sunset Planet ya saben ustedes también que la conjunción del inventor de Watt con el hombre de empresa y el hombre hábil que sabe hacer que sabe trabajar es el resultado de ello es esa sociedad decisiva para la historia de la máquina de vapor que es la compañía de Bulton & Watt que se crea en el sojo de Bílmina y donde se dieron las grandes máquinas de vapor de doble efecto hay que decir que de todas las máquinas que portaron la firma Bulton & Watt la máquina de mayor potencia que ellos remitieron vino a España al gran arsenal de la carraca aquí tienen ustedes una máquina de vapor una ilustración a la izquierda y a la derecha una recreación de la misma el sistema de la máquina de vapor perdón y aquí tienen ustedes la máquina de vapor de doble efecto este es el plano precisamente de la máquina de vapor del arsenal de la carraca que se pensó para aplicar a la misma un mecanismo de corte de madera de sierra o la serra de Bocor es el primero de la historia de España Alcalá Zamora en que ya nos dice que es el proyecto industrial más importante de la España del siglo XVIII bueno anterior a la a que hubiera máquinas de vapor en la Armada hubieron máquinas de vapor en España bueno ya saben ustedes que hubo existió Martín Fernández de Navarrete comete un enorme enorme al decir que el ingeniero de las cosas de Garay es un marco de vapor y tal bueno ya saben también conocen el estudio de Modesto la Fuente que es una inapelable demostración en contrario de esta idea luego parece es una cosa que no sabemos si Jerónimo Dayán efectuó un intento de aplicación de máquinas de vapor al desarrollo de las minas de plata de Bola al canal y lo que sí conocemos es que hubo un intento frustrado de Richard Jones en 1722 para amastecer de agua a la ciudad de Toledo mediante una máquina de Newcomen estas descripciones existen pero no hay constancia de una aplicación de la cinta aquí tienen ustedes un plano en el cual se puede ver como era el sistema de la máquina de vapor de Newcomen y su aplicación al de sangre lo vamos a ver mejor en estos dibujos en el cual pueden ver ustedes la figura aquí como el objeto es calentar en una caldera en una caldera agua ¿verdad? hay aquí un hórmulo que calienta el combustible utilizado en Inglaterra era carbón de piedra nosotros aquí utilizaríamos siempre madera en los astilleros no había sobrante ¿verdad? madera al procedente distribuido luego al calentarse el agua se genera vapor y se introduce en el cilindro el golpe de vapor hará subir el émbolo el pistón hacia arriba y esto ahora veremos cómo se forma el movimiento ocilante a través de una viga que mueve aquí estaría voy a regresar a la aquí pueden ver ustedes cómo el movimiento se transmite a Ferranvila que es la que hace bajar las bombas de agua y luego que faltaba pues quedaba el movimiento contrario y hacer bajar el pistón para ello lo que se hacía era a través de una cubeta en altura de inyección en tubo de inyección y se inyectaba agua en el cilindro el vapor de agua se condensaba y entonces por la fuerza de la atmósfera caía el pistón y ahí que se llama esta máquina atmosférica es la actuación por una parte de la fuerza de vapor y por otra la de la fuerza la caída del peso de la atmósfera la que hará el movimiento al final este es el proceso de caída después de la compensación aquí he hecho una antifreación para que ustedes lo vean cómo funcionaba el objetivo era sacar el agua que viene aquí y subir la prima a través de las bombas de agua que se conocían bien y este es el sistema calor agua vapor y atmósfera aquí tienen la cubeta de inyección bueno estas máquinas eran muy ineficientes en el sentido de que había que calentar un cilindro para enfriarlo o sea el agua entraba caliente y había que enfriarlo y decir había una pérdida de energía potencial muy grande y esto me daría solución como he dicho James Watt a través de la condensación independiente primero y después de la doble intuición porque lo que hizo es meter el vapor de agua que fuera exclusivamente la fuerza del vapor la que por un lado y por el otro del cilindro no estaba ya descubierto moviera la máquina ahora vamos a entrar en la figura de Jorge Juan siguiendo este itinerario tecnológico de las máquinas de vapor en la manera de España del cilindro Jorge Juan como es sabido va a Inglaterra a ese viaje donde se le encargan tantas cosas y la primera noticia que remite Jorge Juan a Londres la primera noticia sobre la máquina de vapor es el 7 de julio de 1749 él escribe lo siguiente la máquina con que se saca agua con fuego pues además de levantar esta a muy buena altura da bastante para regar función de tierra en los parajes donde viene sobra de leña no será necesario el carbón el consumo que de uno u otro material se hace no será el que puedan hacer los hornos que abren continuamente y el agua que se saca es la que ganto son bombas muy crecidas y mayores que las de nuestros navíos esto parece ser de alguna utilidad en muchas provincias de España pero vuestra excelencia me dirá si debo sacar los dibujos y modelos de la máquina que es muy enredosa el 25 de agosto siguiente Jorge Juan señala que no remite el dibujo y la descripción de la máquina para sacar agua con fuego por ser y vuelvo a decir lo mismo enredosa y difícil de comprender pero que mandaría hacer un modelo porque era muy útil para sacar agua con abundancia de ríos y otras profundidades y aplicarla a los riegos es decir está viendo la utilidad que se puede sacar de esta máquina y la relaciona pues directamente con el regadillo no tengo constancia de que Jorge Juan mandara ni se efectuara ningún dibujo ni se efectuara ningún modelo aparece en una documentación en el archivo de Simanca cuando se describe una serie de aparatos que existen en la Real Academia de Guardia Marina y el Observatorio Astronómico de Cádiz dice abro comillas un modelo grande con la máquina de sacar agua con fuego completo de todas las piezas para su uso con su cubierta rolandilla pero no está fichada y yo pienso que esta no es no la trajo Jorge Juan sino que esta se le mandó del arsenal de Cartagena ya lo diré luego entrar en este tema para Cartagena levantó una bomba de fuego y dejó plenamente desempeñado su encarga es decir tenemos en el año 1749 una información sobre la máquina de vapor que emite Jorge Juan desde Inglaterra y después que él va a ser el hombre que construya la máquina de vapor que va a ir destinada al arsenal de Cartagena la realidad fue la siguiente en los arsenales de la Marina había un problema grande que era el desastre de los diques de Cartagena aquí tienen ustedes el dique de San Antonio es el tercero del arsenal de la Carraca es un dique del siglo XVIII que está absolutamente intacto por fortuna incluso el sistema de puertas del cierre del dique se utiliza bajo soja y ha habido una sensibilidad para no haber puesto barco puerta con la idea de mantener la tecnología histórica hace mucho tiempo las puertas se tuvieron que reponer y se hizo con una gran sensibilidad por parte de Navantia los diques se extraían de dos formas o a través de unas máquinas de ruedas que se llaman así que se aplican en Cartagena o a través de las conocidas bombas de mar en los arsenales lo hacían los penados arsenales incluso dentro del grupo de penados de arsenales hay un sector que lleva la especificación de condenado a bombas se está refiriendo la condena a este sistema extractivo que fue escrito siempre por todo el mundo como el trabajo más duro del arsenal claro obviamente desde la desaparición del cuerpo de Galera aquella aquel grupo humano tan terrible generadora de tantos problemas gente que habían cometido grandes crímenes lo habían metido en los arsenales y los marinos estaban muy disgustados por tener porque ya saben ustedes la de veces que se incendiaron los arsenales las pérdidas que hubieron y eso se motivó porque había muchísimos sabotajes y este grupo lo desarrollaba como venganza por la situación dramática que padecía entonces ahí vemos que estos galeotes y los presidiarios eran un grupo social que la Armada obviamente quería quitarse de encima si era posible siempre pensó transferirlo al ejército para que construyera obra pública pero unido al problema humano se nota que hay una sensibilidad porque también hay muchos informes que hablan de lo horrible trabajo de estos hombres los desgraciados que son y tal hay un problema de costes económicos de primer orden tener 900 penados en un arsenal tener que darle de comer vestirlo etc el mantenimiento de las enfermedades etc entonces ven en la Armada que la innovación tecnológica puede ser una alternativa a los métodos convencionales del tratón en el arsenal de Cartagena existieron después de la construcción de sus diques y de su casa de bombas bueno de su poza de bombas primero dos máquinas de ruedas accionadas por grupos de 22 presidiarios cada una dirigida por sus tapatazes 16 caminaban en dos filas por el interior y 6 en el exterior no se ocupaban curiosamente los jaleotes de esta labor porque las cadenas al tener que estar los jaleotes encadenados de dos en dos le impedían la acción la actividad cada máquina accionaba con bombas extractivas y sacaba alrededor de 5 millones de libras de agua al día que era algo menos de la mitad de las bombas de cadena y curiosamente el coste era casi el doble también había en el arsenal de cartagena en su casa de bombas 46 bombas de rosario 22 en el cuerpo inferior y 24 en el superior en cada bomba se aplicaban 16 hombres que estaban divididos en dos grupos de 8 penados que se relevaban cada 4 en total 736 individuos el tiempo del desago en el dique pequeño de cartagena oscilaba alrededor de las 8 horas mientras en el del dique grande alrededor de 16 horas bueno las 16 bombas lograban sacar más de 10 millones y medio de libras de agua al día y el ciclo de la bomba daba 30 vueltas por minuto estas bombas se conocen con el nombre de bomba de rosario chapelet le llaman lo francés el rosario bomba de mano bueno en el nacional de cartagena hay 192 individuos y en el del ferrol existieron 24 bombas de mano en las que se ocupaban 384 hombres a razón de 16 individuos por cada una dividido entre los grupos de 8 cada chique costaba aproximadamente 3.000 de millón y en ocasiones era preciso reformar a los galeotes y prisioneros con peonaje e incluso con marinería que obviamente había que pagar esa labor a mediados de la década de los años 90 del siglo XVIII el ferrol era el único de los arsenales peninsulares que para desaguar los diques contaba únicamente con bombas de mano aquí tienen ustedes una imagen sacada de la hidráulica del veridor en el cual se pueden ver prisioneros achicando agua a mano con máquina de rosario fíjense la imagen es muy descriptiva es muy descriptiva se ve encaminados ¿verdad? los dos sujetos moviendo la máquina aquí está el cómitre el cómitre con la vara la vara terrible ¿verdad? con la que golpeaba el trabajo a su gusto y aquí está la otra pareja esperando el relevo y la ampolleta la crecida con medir el tiempo que tienen que estar cada uno aquí tiene el nombre de Chapriéz y aquí está con la Marseille con un epicele sobre el foco esto es una casa de bomba en un arsenal de la marina que describe este es el de Rochefort el que también descrito muy bien en la hidráulica de Belidor se puede ver aquí los rosarios de Chapriéz luego está la máquina de ruedas igualmente descrita en la arquitectura hidráulica de Belidor aquí en detalle esta imagen de aquí la paso al detalle y se puede ver como una persona está caminando por su interior para hacer mover la rapidez y ha dicho que realmente era al menos paciente que la máquina y aquí se ve como va a ser acumulado no va a ser acumulado entonces se plantea como he dicho en el seno de la marina española el construir máquinas de vapor para para aplicarlas al desado de los títulos he hablado antes de lo que Jorge Juan trae de Inglaterra y va a ser en el arsenal de Cartagena donde precisamente uno de los técnicos de los constructores que él trae es el Barbray el que propone que se como él ha visto dice en Inglaterra se aplique una máquina igual una máquina de Newcomer para desarrollar el tique el intendente apoya el planteamiento del intendente Merina pero se le pasa el informe precisamente a Jorge Juan y Jorge Juan dice bueno voy a decir antes me saltaba un poco lo que Juan Domingo Medina dice a la Secretaría de Estado de Marina Limpia el 2 de febrero de 1765 le escribe a Baileo Arriaga y le detalla que el considerable estrago que causaba a los forzados a acotar los diques le mueve a informar a informarse le mueve le movió a informarse del constructor sobre una máquina de fuego usada por los ingleses a este fin y pedido dictamen al jefe de escuadra don Jorge Juan dio el que no conviniendo esta máquina por su mucha complicación y riesgo Arriaga contestará a Medina que la idea se desecha por demasiada complicada y expuesta bueno pues curiosamente va a ser Jorge Juan le pide precisamente que Brian construya un modelo de esta máquina para mover las bombas pero esta máquina atmosférica para tenerlo en la Academia de Bolidas Marinas de Cádiz y el 12 de agosto de 1758 se dispone que se condujera este modelo a la corte yo creo que ese es el modelo al que se refiere esa relación de instrumentos que existe en la Academia de Bolidas Marinas en el Castillo de la Villa de la Ciudad de Cádiz bueno pues aunque Jorge Juan no se muestra a favor de que se fabrique una máquina de vapor para aplicarla a los diques de terreno seco curiosamente va a ser él el encargado de hacerlo y va a ser el encargado de hacerlo desde su puesto de director del Real Seminario de Nobles de Madrid obviamente Jorge Juan no tenía dominio tecnológico o técnico para poder llevar a cabo la labor no he logrado nunca saber bien que él lleva la dirección de la obra pero no he encontrado memoria ni nada que detalle hasta que punto Jorge Juan que parte de la máquina corresponde a Jorge Juan o esta figura importantísima que es Diego Rostriaga Diego Rostriaga es el maestro instrumentario del Gabinete de Física de los Reales Estudios de San Isidro y es el hombre que fabrica la máquina que la construye auxiliado por su sobrino Celedón Sánchez Boras que tanto le debe también Ferrol con la construcción de su dique y en tantos aspectos de arquitectónicos que hay aquí unido a este arquitecto que entró al servicio de la armada y que se convierte en un excelente hidráulico se le ordena que él pase a Madrid y que en Madrid colabore a las órdenes de Jorge Juan a la fabricación de las máquinas el auxilio que presta Sánchez Boras en el proceso de fabricación y luego en su montura en Cartagena es realmente muy importante cuando Sánchez Boras tiene las dos primeras máquinas en el gome de la Marina Española montada en el arsenal del Levante Español dice lleno de entusiasmo han salido tan perfecta que no las hay igual en parte alguna y sustiendo todo el efecto que se tiene concebido de su utilidad se ve que ahorran cada día el trabajo de 900 hombres y que al cabo eran cristianos de tan penosa la primera la primera máquina de vapor del arsenal de Cartagena funcionó oficialmente digo oficialmente porque claro la máquina se monta desde muchas pruebas se llevan meses perfeccionándola hasta que se dice bueno hoy es el día del tesoro oficial la máquina está operando como nosotros queremos operó el 10 de noviembre de 1773 esta es la máquina de vapor atmosférica de Jorge Juan según el diseño que se encuentra en el libro que cité antes de Benito Baez aquí está se ve el sincera es una máquina de incómen con las características que han expresado las máquinas de Cartagena van a haber cuatro máquinas la segunda máquina comenzó a funcionar tres meses después de la primera en febrero de 1774 y luego se va a ordenar que se fabrique viendo el efecto que favorecía no solamente en eliminación de penados sino sobre todo en la reducción de costes que es la clave fundamental aparte de intentar quitarse de encima la mano de obra que nunca se logró quitar prisionera del arsenal sobre todo hay que atender muchísimo a ese ahorro y se fabricará una tercera y una cuarta máquina las pequeñas que son las antiguas ahí pongo el cilindro como era su característica cuánto sacaba y las grandes que son las nuevas que además curiosamente y esto es muy interesante ya será un dominio tecnológico propio de la maestranza del arsenal va a ser los delgados sobre todo Antonio Delgado que era el maestro mayor de bombas contra incendios del arsenal de Cartagena y que luego va a ser también nombrado el maestro mayor de bombas de fuego y contra incendios es la primera el primero que el nuevo maestro mayor de maquinas de vapor que hay en España pues es el que diseña las máquinas nuevas que son todavía más eficientes que las antiguas ahí hay un cuadro en el cual he detallado la cronología de las máquinas de vapor en los arsenales de la María Española con su fecha de puesta en funcionamiento oficial la de Cartagena la primera la segunda la tercera y la cuarta bueno cuando la tercera y la cuarta se están fabricando sobre todo la tercera se están fabricando en Cartagena coincide con la construcción de los diques de Carnar en Seco de la Carraca y desde un primer momento se decide que en la en la casa de bombas además de bombas de mano haya ya máquinas de vapor bueno no piensen ustedes que porque existieran máquinas de vapor en Cartagena las máquinas de Rosario las máquinas de mano no se desechaban ¿no? porque se tenían porque las máquinas de vapor se estropeaban con relativa facilidad podía haber una emergencia es decir que el aviar seguían existiendo aunque en menor número máquinas extractivas convencionales de mano en Cartagena las máquinas para la Carraca saldrán de Cartagena se traen por mar obviamente y se montarán allí el dominio tecnológico pues vemos que se expande a través de los técnicos y de un conocimiento que se ha dominado y se ha experimentado ya diríamos en una segunda generación de máquinas valga la expresión de primera generación y una segunda estadío ¿no? que son las nuevas máquinas de Cartagena que son las que se van a montar en la Carraca y en Ferron lo que tengo en blanco es que no tengo la fecha del funcionamiento no obstante cuando hablo de Ferron comentaré lo de su primera y lo de su segunda máquina bueno yo he estudiado porque me interesa mucho ver si realmente estas máquinas eran eficientes en el sentido económico y realmente lo eran el ahorro en materiales en jornadas en combustible hombre el combustible perdón era la leña lo he dicho antes el gasto era la novedad el otro no lo había pero produce un ahorro muy significativo voy a terminar hablando de las primeras máquinas de vapor del arsenal de Ferron la máquina del siglo XVIII miren como dije antes desde sus orígenes los diques de cargena en seco del arsenal de Ferron se achicaban por el método tradicional de bombas de mano y por las condiciones climáticas diversas de Galicia y en ocasiones se tuvieron que ocupar en la tarea como dije también otros individuos además de de los penales así por ejemplo en noviembre de 1786 hallándose en el dique grande el navio San Sebastián y sentado sobre sus picaderos en la noche del 22.003 se advirtió que el nivel de agua había aumentado hasta 4 pies desde las 8 de la noche precedente el comandante del arsenal dispuso inmediatamente que el presidio fuese reforzado en la labor desde Salvo con el peonaje y la marinería del establecimiento industrial para que trabajando incansablemente en la bomba dejaron enteramente esta buco de líquido a mediados de la década de los años 90 dije en el siglo XVIII el único arsenal que no contaba con máquinas de vapor era el arsenal de Ferro bueno ocurre entonces que el 3 de febrero de 1795 el ingeniero general de Marina Romero Landa le contesta le contesta le contesta una real orden mediante la cual el ingeniero en jefe Rafael Clavijo pasaría destinado desde la senada de la Carraca al departamento marítimo de Ferro esta es la figura clave en la aplicación de la nueva tecnología en Ferro el ingeniero Rafael Clavijo él nada más Gerard en muy poco tiempo el 21 de abril de 1795 propone establecer dos máquinas de vapor y se le acepta ¿en qué fundamentaba Clavijo su proposición? pues obviamente las ventajas que se derivaban del establecimiento de las máquinas que ya estaban achicando los diques tanto en en Cartagena como en la Carraca y el ahorro en tiempo y gastos dice él como por experiencia se conocen los demás arsenales propone también que el combustible sea aquí como en los demás sitios la madera sobrante o el desguazo pero introduce una novedad y dice que hallándose Ferrol en la inmediación a Asturias resultará más fácil proverlo de tacón de piedra a precios más baratos que los demás departamentos entonces propone también la utilización como combustible del carbón de piedra él se trae desde la Carraca bueno hay unos gastos presupuestados que elevan el gasto de la máquina al coste a 256.387 raras de millón un poquito más pero ahora haré un comentario sobre esto lo importante es también destacar que desde la Carraca se trae a otro técnico otro individuo de una estranza que es Juan Montesino que es el hombre encargado de las máquinas de vapor en el arsenal de la Carraca y él se lo trae para Galicia para establecerlo para establecer las nuevas máquinas aquí la Secretaría de Estado de Marina se conforma con la propuesta del ingeniero Rafael Clavijo y se comenzará el proceso de aplicación de construcción de fabricación y montaje de cultura de las máquinas de vapor en esta actividad Clavijo va a estar obviamente muy complementado por el ingeniero Vicente Plot el ingeniero comandante en el arsenal de la Carraca el único presupuesto como he dicho antes se confecciona en relativo a los gastos de los materiales y efectos de la segunda máquina que se lleva a esa cantidad de 256.000 largos reales de millón bueno yo he tenido mucho interés en hacer un buen cómputo de costes totales pero resulta claramente imposible ya que no se llevaron cuentas separadas de estas obras cuando se construyeron ambas en los diferentes obradores se trabajaban sus piezas simultáneamente con los demás trabajos para el arsenal así por ejemplo en el obrador de reverber al mismo tiempo se fundió el metal necesario para hacer los viniendos de la máquina y para sacar macho yendo de timón perro y otras piezas de bronce sin poderse distinguir ni el personado ni el tiempo empleado y lo mismo ocurrió en la terrafería en la regería y en la función hago ahora un inciso como ustedes saben la marina española del siglo XVIII intentó dotarse de un sistema contable es decir de control relativamente eficiente no se hizo no se hizo con la modernidad que hubiera sido de desear y entonces estos cómputos pues se hacían obviamente parcial pero esto no obstante nos permite nos permite acercarnos a este sistema muy importante y así por ejemplo las piezas de bronce fundidas y barranadas que fueron 15.950 libras salieron por un coste de 79.750 reales de vida las piezas de bronce fundidas y torneadas con los mil pibes con lo cual nos da una idea de en qué materiales intervienen en la construcción de la máquina qué peso corresponde a cada uno de ellos y luego cuál es el costo bueno pues yo con esto voy a terminar diciendo que al final del siglo XVIII pues encontramos después al ser de la marina una aplicación de la nueva tecnología que realmente es el símbolo de 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 la revolución industrial y que España no solamente la aportó en sus arsenales de una forma resuelta sino que también con eficacia y como dije antes desarrollada íntegramente por técnicos españoles muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 gracias